El cielo cuenta la gloria de Dios Y el firmamento anuncia la obra de sus manos Un día admite palabra a otro día Y una noche a otra noche declara esta viduría Ni lenguaje ni palabras ni es oída su voz Por toda la tierra salió su voz Y hasta el extremo del mundo sus palabras Y hasta el extremo del mundo sus palabras En ello puso tabernáculo para el sol Y este como esposo que sale de su tálamo Se alegra cual gigante para correr camino Para correr el camino De un extremo de los cielos su salida Y su curso hasta el término de ellos Y nada hay que se esconda de su calor Que se esconda de su calor La ley de Dios perfecta que convierte el alma El testimonio de Dios es fiel Que hace el sabio al sencillo Sus mandamientos son retos que alegra el corazón El precepto de Dios que alumbra los ojos El temo de Dios es limpio permanece para siempre Los juicio del juicio del Señor son verdad Todo justo deseable más que el oro Más que el oro refinado y más dulce que la miel Que destila del panal Tu siervo es además amonestado con ello Mi guardalba y grande galardón Quien podrá entender sus propios errores Líbrame de los que me son ocultos Preserva a tu siervo de la soberbia Que no se enseñoren de mí Entonces seré íntegro y estaré limpio de rebelión De gran rebelión Sean gratos los dichos de mi boca Y la meditación de mi corazón ante ti Oh Señor roca mía, roca mía Redentor, redentor mío Sean gratos los dichos de mi boca Y la meditación de mi corazón ante ti Oh Señor roca mía, roca mía Redentor, redentor mío Sean gratos los dichos de mi boca Y la meditación de mi corazón ante ti Oh Señor roca mía, roca mía Redentor, redentor mío Redentor mío